Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Va bien? Todo bien. Sí, va bien, todo bien. ¿Cómo dices? Aquí estamos. Venimos a escuchar el cuento de Norma. Bueno, vamos a escuchar mi cuento. Sí. ¿Quieres que te diga cómo es el título? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Te llama Adulterios. Guión, traidores auténticos. ¿De qué nos va a hablar? ¿De qué va a hacer? Está bien, ¿eh? Es un título expectante. Está bien, bueno. Voy a empezar. Quiero acabar con esto lo antes posible, dijo él. Creo que hemos ido demasiado lejos y si seguimos así ya no podremos retroceder. En esos momentos me sentía como demorada, devorada por una espantosa falta de deseos, una voluptuosa angustia del cuerpo y del espíritu que me impedían hablar y aún pensar. Me resultaba imposible imaginar que no volvería a hacer el amor con él, porque la trama que habíamos tejido alrededor de nosotros nos separaba como una barrera, una invisible tela de araña hecha de fidelidades, ideas, vacilaciones que yo no tendría el coraje de arrancar. Sentía que me ponía pálida mientras me dejaba caer otra vez sobre la almohada, consciente del silencio que resonaba en esa casa donde él vivía, llena de luz y de transparencias, solo interrumpido por un grifo que goteaba a lo lejos en un rincón de la cocina. La bocina de los coches que rodaban por la calle sonó una vez a lo lejos y me pareció como el rugido ahogado de algún animal legendario. Luego se escuchó el siluido agudo y negro de una sirena, seguramente avisando la urgencia de un charbataje. Después otra vez el silencio y parecía como si estuviéramos absolutamente solos los dos en el mundo. Hubiera tenido que estar ciega para no comprender hasta qué punto había en su decisión una mezcla de tristeza. Nos quedamos largo rato mirándonos cara a cara. Nuestros cuerpos se tocaban sin comunicarse ninguna otra cosa que la lasitud animal de aquel atardecer moribundo. Después imaginé que su mujer nos observaba, aunque yo no lo sabía, como a través de un enorme telescopio al revés, mirando nuestras minúsculas figuras que se perfilaban en el horizonte de sus propios planes y esperanzas. Cerré los ojos con un movimiento suave de los párpados porque me ardían, como si el espeso silencio que nos rodeaba los hubiese pulido. Mis dedos temblorosos se habían aquitado y descansaban en su hombro. Mientras me sotería livianamente en el hueco de su brazo, no pude dejar de pensar en lo poco que nos pertenecían nuestros cuerpos. Ningún atisbo de libertad era posible. Todo estaba enredado y se había diluido la pertenencia hasta no saber quién era el amo. Nos volvimos uno contra el otro, cerrándonos como se cierran las dos hojas de una puerta sobre el pasado, dejando a todo el mundo afuera, y sentí que sus besos felices y espontáneos empezaban a corromper la oscuridad a nuestro alrededor como capas sucesivas de color que se superponían, se superponían hasta que todo se volvía negro. Otra vez hicimos el amor, pero yo sentía que cada beso lo aproximaba más a su esposa y lo alejaba de mi vida. Me invadió una especie de nube, como el limbo en el que estábamos sumergidos, ni vivos ni muertos, sino flotando, pero que los demás que sí estaban vivos no podrían prescindir de nosotros, porque les infundíamos el deseo de intentar aventuras nuevas, darnos la oportunidad de crecer en algún conocimiento que también se sumaría. Todo no era más que una vulgar historia de adulterio que se sumaba como una cosa más a los lugares comunes e insignificantes, que no necesitaban ningún aditamento romántico, ninguna palabra más que lo justificase. Y sin embargo, en un plano más profundo, me parecía comprender que la experiencia en que nos habíamos embarcado nos dejaría al final, de una manera definitiva que no podríamos olvidar, un soplo de luz y una raíz de vida. Recuerdo la furtiva languidez con que nos vestimos y silenciosos como cómplices, bajamos a la calle. Todo estaba en su lugar, las mismas casas, las mismas veredas, las mismas luces, iluminando pálidamente los adoquines, el ruido de los coches que rodaban y el paso de algún demorado transeúnte que ni siquiera se dignó mirarnos. No nos atrevíamos a tomarnos del brazo, pero nuestras manos se encontraban sin querer mientras caminábamos, como si no se hubiese roto el hechizo y no pudieran soportar la separación. Nos despedimos sin decir palabra, hasta llegar a la esquina donde se abría la avenida para que yo pudiese tomar un taxi, mientras los árboles me mostraban sus hojas otoñales cambiando imperceptiblemente de color. Nos despedimos mirándonos tan solo, como si cada uno hubiese querido grabar para siempre su imagen en la memoria del otro. Caminé sola unos pasos cruzando la avenida. Me parecía como si la ciudad se hubiese derrumbado de golpe y yo fuese una sobreviviente de un terremoto que hubiese destruido todo y anduve por unos minutos caminando sin rumbo de un lado para otro, pero casi sin moverme de la esquina. Mis pequeños pasos estaban descolgados, como trapos que me impedían avanzar toda mi incertidumbre frente al cambio que se había operado en algo que me era tan habitual. Había consentido en esos encuentros, pero de una manera liviana, superficial, tal vez para salvarme del peligro de enamorarme verdaderamente de él. Yo también tenía otra relación, otro hombre al que amaba. Ahora sentía que ya había pasado lo peor, con la certeza de no haber afectado lo mejor de nosotros mismos, nuestros otros amados, y que tan solo, con un giro de espalda, sin despedida, habíamos quedado en el mismo punto del comienzo. Habíamos quedado en el mismo punto del comienzo. Y ahí, fin. Así se terminó. Así se terminó. Se terminó todo, mi amor. Se terminó. Sí, 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 que se separan, que no... Se separan, se miran, se despiden sin decirse palabra, ella se queda ahí en la avenida, caminando siempre en el mismo lugar, pensando que todo, cómo iba a ser ahora, que todo iba a cambiar en una cosa que era tan habitual, dice, ¿no? Sí. Pero después este se... Y también dice algo de que no... ¿Cómo dijiste? Que estaba muy bien, como que no había ninguno de los dos desvelado ese amor a su pareja oficial, digamos, ¿no? Sí. A otra persona, pero lo dijiste de una forma así muy bonita, ¿no? Como que no se había... No sé si traicionado, no sé, no me acuerdo cómo dijiste. Ahí hacia el final, ¿no? Sí. Que ella está ahí ya sola. Había consentido en esos encuentros, pero de una manera liviana, superficial, tal vez, para salvarme del peligro de enamorarme verdaderamente de él. Yo también tenía otra relación, otro hombre al que amaba. Ahora sentía que ya había pasado lo peor, con la certeza de no haber afectado lo mejor de nosotros mismos, nuestros otros amados. Y que tan solo con un giro de espalda, sin despedidas, habíamos quedado en el mismo punto de partida. Muy bien. Sí, hay un verbo que está mal ahí. Bueno. Muy buena. ¿Te puso la historieta? Muy bien, muy bien. Muy bien. Un aprendizaje. Sí. Sí. Es decir, un aprendizaje, ¿no? Es poder firmar durante un tiempo, otro amor a nuestra vida. Sin arruinar nada, ¿no? Sin tocar nada. Bueno, que se va a tocar, ¿no? Porque de una manera inconsciente. Sí, porque ahí en un pasaje dice que esa experiencia también iba a ser una raíz de vida para otros, ¿no? Ajá. Para enseñar que una aventura es también un conocimiento más, que también se fumará, que desaparecerá, ¿no? Entonces, por eso el título de, el título, el subtítulo de traidores auténticos. Ajá. Porque son traidores, pero hay una autenticidad ahí, ¿no? Si se pudiese comprender eso. Ya, pero lo que no se entiende es por qué traición, ¿no? Ah. Sí. Y por qué he jugado habitualmente como una cosa de, hay gente que se separa por eso. Sí, sí, que se mata también. Sí. Hay muchas películas también que están hechas, ¿no? Que están hechas sobre eso para enseñar que es un drama dentro de una relación de pareja cuando uno descubre que, ¿no? Por mil motivos, por mil motivos, ¿no? Sí. Sí, porque también la historia del amor pasó por la menaja de Troyes, ¿no? Y de la integración del tercero ahí en la escena, pero que no es, me parecía que no es esa la cuestión, ¿no? Sino que la cuestión... En esa relación, ¿no? ¿Eh? En esa relación en tu historia, ¿no? En el cuento ese, ¿no? No, 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 y me pareció que a él se le había vuelto insoportable en la cuestión, porque fue él el que propuso. Así no podemos seguir porque estamos avanzando demasiado y después no vamos a poder retroceder. Sí, que es enamorarse, ¿no? Claro. Que es lo que necesita informar. Sí, enamorarse y dejar todo por, no sé, por una locura de amor, ¿no? Pero está bien porque nos miramos a los ojos sin decir palabras. Eso estuvo lindo también, ¿no? Como dejando grabados para que el otro se quede solamente con mi imagen, ¿no? Claro. No con una palabra, sino solamente con mi imagen. No, 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 no. También cuando ella dice ahí que era un adulterio vulgar, ¿no? ¿Qué más agregarle romanticismo? Ni palabras otras, ni dar explicaciones, ¿no? Digamos, como un encuentro, como un encuentro. Bueno, fueron muchos, ¿no? Porque ya tenían costumbre en encontrarse. Sí, no tenían costumbre, no, no tenían costumbre. Bueno, pero sí, ahí al final dicen, ¿no? Que ya había una cierta... ¿No? Que estaba habituada ahí a encontrarse con ese hombre, ¿no? Que de repente había esa parte de su vida que, pum, se quedaba sin eso, ¿no? Sí. Que habrá... Sí. Bueno, pero es una despedida, ¿no? Quedarse sin una parte de esa vida habitual, ¿no? Despedirse de algo. También es un aprendizaje, ¿no? Total, ¿no? Para poder hacer el duelo, ¿no? Para poder hacer el duelo. Claro, claro, sí. Para poder desprenderse, ir desprendiéndose, ¿no? De algunas cosas. Aprender a separarse, digo. Aprender a separarse, sí. Pero ahí era una separación definitiva. No es como nosotras, que nos vamos a despedir, nos vamos a separar hasta la semana que viene. No, no, acá es, sí. Una interrupción. Pero despedirse no es fácil. Claro, no, no es fácil, ¿no? No es fácil dejar esos lugares donde uno amó o donde uno fue feliz. Pero se impone también, ¿no? Porque después de esto viene una incertidumbre. Ella se camina, camina ahí, en esa esquina, da unos pasitos, ¿no? Y atrapada por esos trapos de la incertidumbre que le detienen los pasos. Y ahora, ¿qué vendrá? ¿Qué vendrá después, no? ¿Cómo será cuando yo pierda esta cosa a la que estaba habituada? ¿Cómo será? ¿Qué vendrá después, no? ¿Lo que vendrá? Otro amor. La incertidumbre de lo que vendrá. Otro amor. ¿No? Otro amor. Y sí. Ese es un verso de Paul Helwett. ¿Un nuevo amor? Un nuevo amor. Sí. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Narma Amenaza en Un Secreto. Un Secreto de Vivir en Madrid. Un Secreto. Cielo de verano en Madrid e invierno en Buenos Aires. Cielos enfrentados como dos espejos, humedades y luz. Camino como si las nubes hubieran descendido y fuesen mi captura en una imaginaria canción, saliendo inocente de mis labios como una pompa de jabón sin sombras. Los antepasados convertidos en espíritus colgaban de las ramas del ciruelo y sones de trompeta acompañaban los pasos del silencio, posándose en la tierra fascinada por el vuelo de un pájaro que señalaba el camino del olvido. La música del río sonaba atronadora y llegó hasta la orilla arrastrando una camisa roja con ojales enormes por donde el tiempo pasaba gota a gota repitiendo «Soy lo que fui». Recogí del bolsillo un papelito que desdoblé entre risas y llantos mientras espantaba las dudosas miradas de las moscas y su zumbido para que se perdiese en el mundo impalpable de esa línea raptada por el cielo. La boca de papel me preguntaba «¿Dónde se esconde lo que nunca merejiste?» y preferí que se rompa en mil pedazos el destino. Y entre astillas de vida besé la camisa destrozada y me hundí en la ceguera de un relámpago miserable sin confesar porque no me acordaba en qué despojo dejé oculto mi último secreto. Porque no me acordaba, ¿no? En qué despojo dejé oculto mi último secreto. ¡Qué mentirosa! Sin confesar, ¿no? Dice. Supuestamente porque no se acordaba, ¿no? Los versos que hicieron de mi vida este cantar. Sí. Todos los que construyeron la ciudad habían muerto, pero aparecían en fantasmagorías inventadas por unir y venir de pasiones. El sol, apoyado contra mármoles, evocaba finales imprevistos y sortilegios color cobre en los atardeceres de este otoño. Ocultaban su grandeza bajo disfraces increíbles. A través de los vidrios de aumento en mi ventana veía desfilar caras pintarrajeadas, disfraces increíbles, grupos de libertarios conjurados por justicieros, bandas de ladrones queriendo penetrar la rueda de las apariencias. Después, venían las tribus inocentes tocando músicas enfebrecidas por ritmos cada vez más separados, solo algunos golpes de reloj moviendo latidos del tiempo, repitiéndose en mis sienes con la monocordia de una cerca sílaba de sangre. Enorme la noche y mi luz piensa en el árbol que es una mujer y su follaje me hace escuchar un mar verde esmeralda que abandona sus frutos caracolas a mis pies y todo tiene un sabor a tiempo del olvido. Levanto la cabeza y hace llegar hasta mí como escrituras de estrellas en el cielo y no consigo entender las letras que me nombran, pero ese deletreo me dice que también soy escritura. Después vinieron otros. Buscaban en las inconstancias de la letra algún dibujo inescrutable y una manera nueva de desbaratar lo fijo. Advengo en un nuevo nacimiento. Es un paisaje que se me hace familiar y extraño y me quedo con ellos tocados por la magia de un trabajo que se desliza entre lo que se sueña y se hace, entre lo que se dice y no se dice y es un real que se disipa, pero que dan todos los sabores y todos los olores, la marea de voces volviéndose un humo que me envuelve y no hace falta prender la luz para tenerlos. Recorro con mis ojos páginas sembradas de poemas y puedo oír sus pensamientos, toda la materia enardecida, llena de imprecisiones y lo incorpóreo es lo abstracto y lo concreto. Un hombre en cada verso Haciendo hombres y yo hablo con ellos Me enredo en su manera de leer la vida Tienen un cuerpo y me dan un cuerpo Volate, forma que recrea formas Huellas de los latidos despertando palabras Palabras que son voces huyendo del tumulto Hasta detenerse de golpe como lluvia de verano Y un horizonte con un arco iris de letras y de ritmos Inventan mi cantar ¡Wow! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama ese poema? Es en los versos que hicieron de mi vida este cantar Muy lindo, muy bien ¡Qué bueno, eh! Bueno, eh... Te toca, te toca Ok Entonces, si te toca Vamos a explicarlo en la próxima Bueno, yo escribí una historieta Eh... Bueno, vamos a ver Se llama El invitado El invitado Hace cinco años Cinco años Pero yo era otro Un perdido, un encapuchado, un licor amargo Que no encontraba su boca Bien está que lucía apariencias Nadie podía sospechar Salvo la mirada de un experto en almas Que la tristeza en mí Irá igual al vuelo de una luciérnaga borracha Nunca me había asentado Era un decorador Cinco años Son un adjetivo suficiente Para alejarse de las calaveras Para alejarse de las... Calaveras Cinco años Muy bien Muy bien Como una ignorancia, ¿no? Del tiempo ahí Una despedida, ¿no? Otra Otra ¿No? El tiempo pasado está muerto Digo que Sí O sea, cinco años Que fue Que era Que era Norma hace cinco años Ni siquiera escribía cuentos No Por eso Entonces, ¿cómo? ¿No? Es verdad Se ha perdido eso Bueno, por suerte Escribía poemas Publicó vivir en Madrid Y esas cosas, ¿no? Pero Digamos que la La que fuimos hace cinco años Que quedaba No con esta A veces escribía Alguna prosa Ajá Ahí que quedó olvidada En los cajones De Buenos Aires Seguramente, ¿no? No, ¿te acuerdas Que trajiste Cuando empezamos Los cuentos Empezaste a leer Empezamos a trabajar Con cuentos ya escritos Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Uno de Mar del Plata Ah, ah Estaba en un restaurante O en el restaurante Del hotel Escuchando la relación Que tenía Una pareja De al lado Una pareja En la mesa De al lado Es verdad Muy bien Bueno Nada Seguimos el próximo día Sí, sí Hoy es el día De los vivos, ¿no? Hoy es el día De los vivos, sí Sí, bueno Adiós Así que Seguimos Seguimos Muy bien Un beso, Norma Un beso Chao, chao Adiós Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio De tu salud Te atendemos En Madrid Y también En las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto Es publicidad